Buenos días para todos los integrantes de la clase del día de hoy, espero se encuentren bien. Hoy vamos a preparar una receta de repostería, vamos a hacer un postre de tres leches pero lo vamos a hacer en una base de bizcochuelo. A continuación vamos a mirar nuestros ingredientes. Bueno muchachos entonces ya tenemos listo el bizcochuelo, en este momento vamos a batir la crema para armar nuestro postre. Vamos a trabajar con esta crema, es una premezcla digamos una base, esta crema es la que se utiliza para decorar torta fría. Se trabaja 100% la crema y 50% agua o leche, en este caso la vamos a hacer con leche y la leche pues está bien fría. Entonces en ese orden de ideas tenemos 400 gramos de crema aquí en el bol y tenemos 200 gramos de leche bien fría. Entonces vamos a guardar la olla, vamos a adicionarle la leche y la vamos a batir primero en una velocidad, esta kitchen que es de 10, estamos haciéndolo más o menos en 2 o en 3. Un par de minutos y después la vamos a subir a velocidad media. Esta crema es una crema vegetal y me reemplaza la crema chantilly muchachos. Recuerden que la crema chantilly pues es la que se hace a base de crema de leche y azúcar pulverizada, pero en este caso la estamos haciendo con una crema de caja o una base de origen vegetal. Esta crema dependiendo de la temperatura a que esté, así va a ganar volumen o va a dar punto más rápido. ¿Qué quiere decir? Entre más fría esté mi crema y la leche mucho mejor va a ser, va a crecer más rápido y me va a dar mejor consistencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí como pueden ver va ganando volumen rápido, vamos a subirle la velocidad, listo, ahí está en 6 y vamos a esperar que dé punto. Vamos a parar un momentico el video. Vamos a ver como pueden ver ella va ganando volumen. Vamos a aumentar un poquito la velocidad. Vamos a ver como pueden ver la cantidad de crema de leche entera, tenemos 600 gramos de crema de leche y tenemos 400 gramos de leche condensada. También vamos a utilizar 2 gramos de sal. Esto en realidad es muy sencillo, lo que tengo que hacer es mezclar todos mis ingredientes. Vamos a ponerlo muy bien, vamos a poner a esta espátula, vamos a ponerle la sal de una vez. y por último listo entonces tuve un pequeño percance ya lo solucione vamos a terminar entonces de mezclar de mezclar aquí mis tres leches entonces recuerden tenemos mil gramos de leche entera tenemos 600 gramos de crema de leche y 400 de leche condensada también a mi personalmente siempre me gusta resaltar el sabor de mis recetas de dulce con sal por ese motivo tiene 2 gramos de sal yo no voy a utilizar esencia es opcional hay gente que le gusta también este jarabe si ustedes lo calientan le pueden adicionar canela o clavo molido pero en este caso lo vamos a trabajar frío cuando hagamos la torta genovesa les voy a explicar cual es la diferencia pero en este tipo de postre que es un montaje de planchas de bizcochuelo crema un relleno de fruta y el tres leches no es necesario tener que calentar mi jarabe entonces vamos a reservar esto para empezar a armar el postre recuerden ya tenemos el bizcochuelo frío tenemos la crema batida y ya tenemos nuestros tres leches entonces vamos a organizar para hacer bueno muchachos entonces vamos a arrancar con el montaje del postre ya tenemos la plancha como pueden ver aquí la partí a la mitad aquí tengo la otra mitad reservada la medí muchachos es mejor que lo hagan con un metro o una regla para que les quede bien parejito el postre entonces la parto a la mitad recuerden que ya tiene una forma rectangular ya tengo mi crema batida y aquí tengo una mezcla de relleno de mora con relleno de fresa o tendríamos algo así como un relleno de frutos rojos entonces va a llevar primero una capa de relleno encima una capa de crema tapamos con la otra capa de bizcochuelo y encima da más crema entonces vamos a hacerlo muchachos vamos a rellenar para este tipo de montajes es muy práctica esta espátula NL me ayuda a que el trabajo sea mucho más fácil sería bueno que que la puedan conseguir recuerden que hay una para decorar y esta para rellenar listo entonces ya listo entonces ya le repartí esto aquí listo y entonces vamos a colocarle crema esta crema ya la tenia guardada en el frio para que no se pierda consistencia miren lo firme que se ve la idea es repartirla de una manera pareja recuerden que aquí tengo 400 gramos de crema con 200 gramos de leche y aquí lo que voy a hacer es montarle mi otra plancha de bizcochuelo tratan de creer que es lo más parejo posible y aquí vamos a utilizar el resto de la peña vamos a dejarlo en refrigeración para que se le ponga bien firme la crema y poder salsear y poder salsear el corte loco con mi potaje ustedes si quieren en su casa lo pueden hacer no se con un molde cuadrado más pequeño o pueden hacer la mitad de la lata hasta la mitad de la mitad Y ya lo dejamos un poquito, lo dejamos. Bueno muchachos, como les dije, en este punto vamos a llevarlo a refrigeración. Voy a esperar por lo menos media hora, 40 minutos, para que la quema quede bien firme. Y después poderle colocar la decoración encima y posteriormente llevarlo a los domos y humedecerlo con el tres leches. Bueno muchachos, aquí ya yo llevé mi plancha con crema al frío para que me dé mejor porción. Y a continuación vamos a decorar con este tipo de cobertura. Mira, esto es una cobertura líquida, sabor a chocolate. Esa vendría a ser esta bolsita. Aquí ya la tengo ahí lista para aplicarla. Y voy a trabajar con esta blanca también, cobertura líquida. Esto reemplaza como el ganache, para que se hagan una idea. Y pues voy a trabajar uno que pinte amarillo y otro que pinte rosado. Entonces vamos a hacerle la decoración. La idea es que esto esté líquido muchachos, bien fluido. Para que me... Listo. Vamos con... Amarillo Vamos a hacer lo mismo Siempre con el calor de la mano Que va a volver más líquido Listo y vamos finalmente con el rosado Siempre El calor de la mano Voy a hacer una decoración muy sencilla Pero Es muy listosa La combinación de colores Recuerden que la pastelería todo limpia por los ojos Lo que voy a hacer es meterla de nuevo Al refrigerador Para que el chocolate Se vuelva un poquito más duro Y me de mejor tajado Bueno muchachos Ya lo metí un ratico A la nevera Para que el chocolate quedara más firme A continuación lo voy a emparejar Para Porcionarlo Y llevarlo después a A los domos Do Tome 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 Perfecto, ponemos el cuchillo. Vamos a hacer el corte para el otro lado. Vamos a hacer el corte para el otro lado. Entonces lo vamos a dividir en 3 hacia lo horizontal y 4 en lo vertical. O sea que nos van a salir 12 porciones. Siempre ayúdense con la regla para que la porción les quede más pareja. Esa que yo ya marque. Listo, limpio el cuchillo. Aquí ya lo partí en 3. Entonces ahorita vamos a partirlo en 4. Primero estoy en mitad para que me quede más fácil. Perfecto. Llegué el cuchillo. Aquí ya. Perfecto. El último corte. Y me salen mis 12 porciones. Entonces ya en este momento lo vamos a pasar a los domos para después remojarlo. Muchachos aquí ya tenemos los domos. Ya está porcionado mi postre. Vamos a empezar a pasarlo a los domos para después mojarlo. Vamos a empezar a pasar a los domos para después mojarlo. Vamos a empezar a pasar a los domos para después mojarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vente! ¡Los vamos a remojar todos!